Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass Vamos a continuar con el juego Botanic Manor Le damos a la obra de continuar Recordad que estos vídeos están en la lista de reproducción de Botanic Manor Y en la de logros rápidos y fáciles Mira, hemos aparecido justamente donde lo dejamos Recordad que en el anterior vídeo sacamos dos logros Por sentarnos aquí, ¿vale? Uno por sentarnos y otro por estar durante un minuto Perfectamente podéis dividir esos logros, ¿vale? Ahora lo que sabemos es continuar por el camino Abrimos la puerta con el botón A Continuamos por el camino Aquí... Tiene esto sus curvas Ahora podemos tirar mano izquierda y mano derecha Vamos a tirar mano derecha Ahora aquí vamos a coger la llave ¿Vale? Ya tenemos nuestra llave Mira, con el que está encima del gatillo de la izquierda corremos, ¿vale? Ahora ya podemos abrir esta puerta con la llave Si no, no podríamos Si no hubiésemos cogido Vamos a atravesar la fuente Por un lado A ver, no os bañéis Venimos por aquí Lo dejamos aquí mismo En el primer macetero En el recipiente Vamos a volver Bueno, no vamos a volver Vamos a sacar El logro de coger el patito Aquí tenemos el pato Lo que vamos a hacer es darle a la B Darle al botón de las cerrallitas Y guardar Y con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana A las 8 Un saludo ¡Gracias!